¿Cómo andan? Hoy no trajiste visitas, Juana. Hoy traje visitas porque, bueno, me imaginé que se iban a aburrir tanto. No, por favor. Y hoy, para que no te preocupes, no estamos en obras, como la última vez que estabas preocupada, si estamos en obras, hoy quedate tranquilo que las obras ya, por suerte, terminaron. Seguimos, pero las mudamos un rato. Sí, es una obra por eso. Siempre en obras. Qué lindo. Bueno, ¿cómo estuvo Durazno? Estuvieron por ahí. Hermoso, hermoso. La verdad, estuvimos... Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Estuvimos el lunes, nos fue muy bien, estuvo muy lindo, el Teatro Español, hermoso. Muy linda convocatoria. Estábamos escuchando acá el Festival Dramaturgia Joven en el Galpón y nosotros también vamos a estar en el Galpón. Así que, extendida la presencia en el Galpón. Bueno, y cuéntenos qué significa para ustedes esta obra, cómo la están viviendo. Bueno, es una obra que disfrutamos muchísimo hacerla. La verdad es que nos fue bárbaro cuando vinimos a Uruguay y la respuesta del público, lo que fue Punta del Este y también recorriendo hicimos colonias, Sacramento, Rosario, 33. Ahora Durazno y bueno, volver a Montevideo, volver a encontrarnos con el público uruguayo. La verdad es que siempre que terminamos la función salimos a escuchar la devolución y la verdad es que se genera algo maravilloso y el teatro es un poco eso, el encuentro con el otro. Así que disfrutamos mucho de hacer. Juana, y tu personaje además no va mucho con lo que es tu vida real, ¿no? Porque tu personaje es Rita en una familia donde la comunicación es nula prácticamente. Sí, es la historia de una familia totalmente estancada, un matrimonio con un hijo, donde no se comunican o no se escuchan. Un hijo que tiene un despertar sexual, que trata de manifestarlo, pero es anulado, con un padre con una visión un poco retrógrada de la vida. Y entonces están en este ardor que tienen interno, ¿no? Del calor real que sienten por la época del año, que no ventilan la casa, que no pueden salir, que están estancados, que lo único que hacen un poco para apagar el calor es tomar alcohol todo el tiempo. Y llega este primo del Paraná a traer este aire, este... Y está el primo del Paraná. La belleza de ser humano, que es una persona por ahí un poco más simple, como ves la cosa, sin grandes complicaciones, que uno a veces por ahí subestima a la gente más del interior, más provinciano, y al final personas que tienen una visión de la vida más simple y más fácil y más real. Y más libre. Más libre. Y trae este mensaje adentro de la familia y también bastante disruptivo, ¿no? Porque viene a romper una rutina de vida que tienen estas familias. ¿Cómo es la reacción del público con eso? Y hay de todo, la verdad que es hermoso lo que pasa. Nosotros lo que hacemos mucho es esto de... Que es lo que escuchaba también a Vladimir, que me quedó resonando. Que además de la obra en sí, nosotros salimos y después nos comunicamos con el público, salimos a saludar y todo, pero es muy interesante la devolución que hacen, ¿no? Muchas veces que se sienten reflejados con parte de la historia, que nos agradecen de poder contar de una manera más liviana ciertas densidades de la vida. Entonces es un ida y vuelta muy interesante que se genere. Sí, sí. Y creo que muchas veces también uno va descubriendo la obra a medida... Muchas veces la descubrís con el público. O sea, vos planteás una obra, lo que vos tenés en el personaje, en tu cabeza, lo que tiene el director, pero después cuando lo empezás a hacer, el público te cuenta cosas de la obra que de repente vos no te diste cuenta. Sí, sí, sí. Y además momentos de la obra y lo manifiesta con risa y ahí sentís que están ahí, presentes. Y cosas que decís... Nada, que cuando uno va ensayando decís, bueno, este momento, este momento, y cuando funciona y funciona... Claro, o a veces te hacés la pregunta, ¿por qué estoy diciendo esto? Y lo terminás de entender con la reacción del público. Bueno, el público es muy lindo porque es un público muy activo que está. No es que te vas, te sentás en... Pasivo. Claro, te sentás y bueno, me reí. No, como que el público hace que la obra crezca. Claro. Mucho. Esto que decís vos, esta frase generó una reacción en el público, ¿no? Claro. Y además el dispositivo que tiene la obra tiene muchos estímulos. Es un dispositivo que tiene agua, ponemos mucho el cuerpo, pasa todo en un sillón de una casa, que podría ser en momento de cuarentena, donde nos encontramos cómo vivíamos, porque de repente te das cuenta que estabas ahí en un ambiente enjaulado y no te das cuenta porque salías, trabajabas, volvías y de repente encerrarse ahí. Y esto es previo, hasta ahora es previa a la cuarentena, pero se podría hoy darse cuenta de un poco de eso, de escuchamos al que tenemos al lado, no lo escuchamos, lo vemos, sabemos lo que está pasando, creemos que sabemos con quién vivimos y al final mucho tiene que ver con esto que decías, con el tema de la comunicación, con el tema del encuentro, con el tema de escuchar, no solamente estar ahí y estar metido en uno y en lo que a uno le pasa. Ahora, Joaquín, ¿no es complejo cuando vos querés transmitir algo en modo comedia, pero es algo en definitiva trágico lo que está sucediendo? Es que la comedia en esta obra, creo que la comedia ayuda a abrir, entonces uno está predispuesto de otra manera dentro de la comedia. El golpe emocional lo van a ver y no quiero espolear la obra, pero es en el final de la obra, es cuando la trompada viene por un lado que no la esperás, porque uno va y al principio es como que vas entendiendo el tema hasta que entra este primo del interior y desata todos los conflictos que hay dentro de la casa. Y bueno, y si uno se abre y se entrega y está, como decía Juana, activo, un espectador que en la obra necesitas, un espectador que esté presente acá y ahora, como en el teatro, y de repente la piña creo que va a entrar mientras el humor ha llegado. Y además el humor es una buena herramienta para decir cosas que es la solidaridad o que no podés decirlo. Yo creo que la herramienta en mi vida me funciona muchísimo, el humor, poder decir las cosas, y en esta obra es como un canal, es un puente, ¿no? Porque la obra es un mensaje entero, pero tiene pequeñas partes donde se comunican muchas cosas. ¿Cómo ha sido la dirección de Luciano Cáceres? Bueno, Luciano es muy exigente, yo trabajo hace muchos años, es familia, soy padrino de mi hija. Sí, él es muy exigente como director, pero muy meticuloso y la verdad es que trabaja en cada detalle y eso está bueno, porque también tiene que ver un poco eso, yo que vengo mucho del palo del deporte, tener un entrenador o un director que sea muy exigente, después cuando ya uno es libre arriba del escenario y ya se adueña de eso, nada, el disfrute es absoluto porque ya todo lo otro ya pasó. Claro, por ejemplo, en Durazno, además cuando uno hace gira y va, llega, tienen que montar todo, 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 nuestra escenografía parece simple, pero tiene estas cosas, muchos dispositivos y muchas cosas tienen que, muchas piezas tienen que encastrar perfectos, se tarda mucho el montaje. Y además, el montaje nosotros teníamos que hacer, ensayar, y en Durazno creo que hicimos tres ensayos, terminamos ocho y media y a las nueve teníamos función. Hicimos tres pasadas directo de la obra. Claro, y después fuimos a cenar y éramos una sopa. Ahora, pará, ¿llevaste el mate o no? Porque hoy lo trajiste, ¿no? Sí, está ahí el mate. A todos lados. A todos lados. Te recién decías hacías un pasaje por el deporte, ¿seguís jugando al hockey o...? Sí, sigo jugando al hockey y ahora me voy a... No lo roban, se va a España. Me voy a España a jugar una temporada a Madrid, ahora, en unos días. ¿Y cómo hacés para combinar las dos cosas? Es difícil, pero... Además, es padre. Además, es padre, que eso también, por mucho tiempo. Pero la verdad es que son dos pasiones. Conviví toda la vida con el seleccionado del hockey, con los viajes. A veces diciendo que no el seleccionado para hacer alguna tira, alguna obra, alguna película. Después volver, que me acepten volver y bueno. Pero la verdad es que sí, es algo que disfruto mucho y no sé, no puedo pensar en el momento del retiro de decir, bueno, no juego más al hockey, es como un canal. Juanita, ¿vos tenés algún deporte o algo? Bajo al hockey, Juana. ¿Sí? ¿En serio? Bajo al hockey y acabo de dar un palo. Es la nueva Leona. Está muy bien. Es la nueva Leona. Contá, contá, Juana. No, no, bueno, tengo un grupo de amigas, compañeras, de madres del deporte de nuestros hijos que juegan al básquet y armamos, ya veterana, ¿no? No, no es niña. Un equipo de hockey. Vamos a volver a las canchas, pero nada, cuando el hockey... Era win que era win derecha. Lo que pasa es que ya lo está diciendo entregada. ¿Eh? Lo está diciendo entregada. Estoy diciendo entregada a que voy a recibir unos golpes interesantes. Pero bueno, sí, a divertirse. Te va a arder también. Ah, no. Rapone. Ah, no. Que todo tenga que ver. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, felices ahora esto, sí, ahora... Y el deporte, el teatro, es algo lúdico, es algo también... Bueno, nuestra obra es una demanda física enorme. Sí, sí, Juan, ¿cómo terminan cada obra? Terminan que no pueden más. Fisurados. Sí, agotados. Porque todo sucede arriba del sillón y también hay algo, ¿no? De no poner los pies en la tierra y tiene toda esta parte, estos mensajes que Luciano también inconscientemente nos va metiendo para que suceda esta obra. Pero bueno, vamos, salimos. Y hay un detrás de escena que es como otra obra porque tenemos que estar muy agachados para que no se nos vean, entonces tenemos que estar arrastrándonos. Hay muchos saltos. Hay muchos saltos para atrás. Primera vez que lo hacemos también en invierno. Ay, tan frío. Fue otro desafío, fue eso. Sí, pero la verdad es que en el momento creo que no nos damos cuenta, creo que después... Están como en trance. Sí, hoy en trance y la verdad que es el calor que se siente, ese agobio... Uy, mirá, me di acá contra el... No, te puedo creer. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue la gira? Y después vamos a estar en San José el sábado 20. Este sábado. Teatro Mació. En el Mació. Qué lindo, hermoso teatro también. Pero bueno, los invitamos a todos a que vayan jueves y viernes. El Galpón, pueden ir a Boletería y si no, Ticantel, llaman por teléfono fácil y el que no es muy ducho va a Boletería. Totalmente. Es hermoso ir a la Boletería. No se pierda nunca la Boletería. Que nunca se pierda la Boletería. Es hermoso. Es hermoso ir a la Boletería. Es verdad. Y también el teatro es esto, ¿no? Como acá y ahora y también como en la vida. Sí. Es una de las pocas cosas vivas que está quedando. Y que no lo va a matar ninguna plataforma, ningún internet. Es el momento, es el momento que uno vive. Que para nosotros también. Ese momento, el que no estuvo ahí, ya está. No, aparte cada función es única. Es difícil porque es una experiencia única. Y también esto de poder llevar a los departamentos, también llevar el teatro afuera y encontrarnos también. Y no que todo pase siempre centralizado. Centralizado. Centralizado también es un encuentro muy hermoso. Sí, es muy lindo cuando uno llega y... El recibimiento de la gente. ¿Pudieron pasear por Montevideo o no? Bueno, ayer caminamos. Ayer caminamos 10 kilómetros. Me amaba un montón. Sí, hicimos toda la rambla. Yo arranco y no puedo. O sea, yo te la recorría, podés llamar al local que vos, ¿no? Sí. No, él estuvo mucho tiempo filmando acá. Sí, el año pasado. Ah, el presidente. Ah, el presidente, claro. Y estuve tres meses. La verdad es que amo a Uruguay. De verdad, me parece que es un... Nada. No, es un goce. Ayer eran como, no sé, eran las nueve y media de la noche. Caminamos, bajamos a ir a la playa y decía... Esto es único. Ah, sí. Único, único. Poder pisar arena a las nueve y media de la noche y el que vive subir a su casa es... Es que nosotros en Buenos Aires le damos mucha espalda al río. Claro. Y ustedes están abiertos al río. Y eso es un cambio... Total. Total. Además, ayer no había viento. No había viento. No, agarraste. Y si hubieran estado el domingo en Montevideo, iban a la playa. Sí. El domingo fue... Ay, espectacular. 23 grados, una locura. Yo estuve allá en la punta y me metí. Tremendo. Claro. Bueno, el ardor. Entonces, el 18 y 19 de agosto, 21 horas, Teatro El Galpón. Y el 20 de agosto, en Teatro Mació, de San José. Bueno, un gustazo. Un placer por recibirnos. Muchas gracias. Pausa. Pausita, ya venimos. Dale.